Buenos días chicos, último día en Tokio No, en serio, me jode mucho porque nos vamos ya a Japón Tokio era la última parada y hoy es el último día Hoy no vamos a comer en ningún restaurante, por lo menos ahora No sé si dará tiempo a meter algún vídeo más aquí en Japón Hoy vamos a probar una cosa que muchos conocéis de España Pero que aquí tiene una variedad increíble De hecho, hay un sitio que se llama Chocolatori Como si fuera laboratorio, o sea, el laboratorio de esos snacks Donde tiene una variedad gigantesca Que puedes comprar en muchos supers de Japón Pero aquí entiendo que tendrán aún más variedad o todas las posibles Así que ya hemos hecho un desayunito Vamos a hacer ahora un medio almuerzo con estas chocolatinas Y a ver qué nos depara Hostia tío, de verdad, cabrones, nos va a cerrar la boca, eh Te han cerrado la boca, tío Dan un asco aquí para los ascensores, de verdad Joder, quiero que vaya para abajo, tío, de verdad Tío, ¿cuánto te agrada? ¿Qué haces? Esto un propio un poquito pasa ¿Por qué le da arriba? ¿Es un normal? Estoy muy cansado, jefe ¿Qué? Estoy cansado, jefe No, pero ¿por qué le da arriba? Y se pide encima, tío, el retrasado Tío, ¿de verdad? O sea, ni me ha mirado la cara Él ha dado arriba Sin ver que estábamos esperando nosotros Y se ha tirado Bueno, pues por aquí debería estar nuestro destino Esto parece un corte inglés, la verdad No sé dónde estará exactamente Es que, ya os digo, es que en los mapas Tienes que ir al punto fijo, pero a veces es complicado Vamos a preguntar a ver si lo encontramos Bueno, y fijaos porque entre todo Entre todo este centro comercial Ahí está el Kit Kat Chocolatori Que yo pensaba que sería un establecimiento más tocho Pero no, es simplemente un puestecito Con, pues, todo tipo de Kit Kats variados Y es que mirad qué puta variedad hay aquí Decidme si alguna vez habéis probado Alguno de estos Kit Kats Es que son especiales de cojones, eh O sea, el envoltorio y todo, tío O sea, de hecho podría llegar a pensar Que el Kit Kat es japonés, eh De lo cuidado que lo tienen aquí Pero creo que es americana la marca, ¿no? Vamos a pillar una Party Variety Box de estas Y estos, que son como de frutas, tío O sea, qué locura Y mirad la tarta tan guapa que tienen aquí Hostia, mirad estos Son como Kit Kat sublime Cada barrita cuesta 300 yenes O sea, son Kit Kats fijos de mayor calidad Se tienen empaquetado solo para el de Strawberry Cheesecake Bueno, chicos, hemos venido a un parquecito lindo que teníamos por aquí El Bueno Park Ha de gustar nuestro Kit Katu Así que a ver dónde nos sentamos Por aquí la gente está comiendo O sea, que zona habilitada para ello Vamos allá Sí, chicos, los he recibido numerosos insultos Por ir a un Starbucks en Japón Pero es que de verdad, o sea, lo siento En este parque En este maravilloso parque Lo que hay es un Starbucks Hombre, ¿no? Como a ver esta cola va a pedirse un café, tío O sea, ese tío ya tiene uno Tío, qué cojones Coquetizado Coquetizade 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 Eso es, muy bien Y punch Punch, punch, punch Chicos, no podemos subir al pico de la torre Porque dice que eso es para dentro de una hora O sea, hay lista de espera para subir arriba del todo ¿Por qué? Porque es sábado y da asco No me lo puedo creer hasta De verdad, lo prostituyen todo con los gachapones Mirad, o sea Dentro del museillo 80 mil gachapones Bueno, eso, no podemos subir arriba del todo porque hay que esperar una hora Además quería subir por escaleras Pero dicen que las han cerrado hace media hora Tío, de verdad, o sea Nunca satisfacen mis deseos, tío, siempre hago una puta pega No, no se puede Ah, no, no, es que ahora no Bueno, vale, pues nada, tío Me vais a decir alguna vez que sí a todo, tío, te lo juro, eh No sé por qué, sí que siempre Yo también soy muy pejillero y me gusta, pues eso Subir por escaleras, me gustan las cosas ya Porque tengo la impaciencia provocada Por lo efímero de la obtención de dopamina instantánea En las redes sociales, etc, etc Pero no me lo puedo creer ¿Qué coño es ese, brother? Marta, ¿y si nos comemos los Kit Kats desde la Tokyo Tower? ¿Todos? 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 Pero no más bonita que tú No, ¿verdad? Wow Está atardeciendo encima y hace buen tiempo Esto es maravilloso Chicos, pues qué mejor lugar que la Tokyo Tower Y unos buenos Kit Katos Para despedirnos de Tokio y de Japón Pues probablemente hayan mil planes mejores Y mucho más japoneses Pero esto es lo que hay en este humilde viaje Que acaba aquí Probablemente todos los tipos de Kit Kats bajo la Tokyo Tower Que por cierto, se está empezando a iluminar Esto es cierre a las 10 Así que supongo que de noche ya empiezan a haber luces Hemos visto tantos tipos O sea, primero está esta caja Se llama Variety Party Box Luego está esto Que es exclusivamente de Strawberry Cheesecake Así que si no está aquí Probamos aquí Y si está aquí Pues ya se lo regalaré a alguien, a quien quiera Y luego aquí hay un Pick to Mix Que son de Kit Kats de sabores a fruta Que no sé tampoco si estaba aquí Con lo cual Lo hemos pillado por si acaso Y por último Se ve que aquí Kit Kat tiene una línea Que se llama Chocolatori Sublime Que son de Kit Kats un poco más pros Más piejitos Se supone que están más buenos Más cuidadosamente elaborados Más gourmet, no? Kit Kat gourmet Así que tenemos este triunvirato Vale, vamos a empezar Por este paquete Que es más que un sobre No es tan... No es un packaging tan compacto como estos Vamos a empezar por este Que es más fácil de abrir Y aquí tenemos en primer lugar Kit Kat de fresa Kit Kat de naranja Kit Kat de mango y maracuyá Kit Kat de arándanos Kit Kat de frambuesa Vale, vamos a empezar Por el que creo que menos me va a gustar Te diría que el de naranja Uy, uy Un chocote de blanco Un chocote para mí y otro para ti Sí Para allá No hace mi cálculo Ahora Sabe a naranja Pero no parece que tenga ningún tipo de relleno Pero no me entusiasma, eh Ya Es algo que elegiría Yo creo que los de frutas No me va a molar ninguno Va a ser como... Pero bueno No han dicho que vemos acontecimientos Frambuesa Kit Kat de frambuesa Para mí un poquito mejor que el de naranja Ahora más Vamos ahora a por el de Paging Fruit Qué miedo Le quiero pedir una foto a alguien De los que hacen cosplay, eh Me apetece Podría ser una buena foto De la miniatura con los Kit Kat Si les compro una foto por un Kit Kat Igual quieren, ¿no? No sé Igual sí, les hace ilusión, tío Que están cosplayando ahí a tope, tío Que tengo aquí a la gente A los Data con Titan No sé por qué La gente viene a Tower Tokio A hacer cosplay normalmente, chicos No sabía que yo que era algo de aquí No sabía Está la peña haciendo, tío Vale, momento Arándanos Qué color, bro Va a ser un fruto peor, eh Que el de naranja Que el de frambuesa Eso sí Este está bien también Este me ha gustado ¿Por qué el arándano es morado Y es un fruto rojo? Curioso, eh Vamos a por el de fresa No pasa nada Esto es el calentamiento Luego vamos a por Rotocho De Estados Unidos Probé el de fresa y dark chocolate Realmente Una fresa solo no había probado Hasta ahora Para mí es el mejor El mejor Fresa Arándano Frambuesa Passion fruit Y naranja Vamos a dejar el sublime Para el final Porque en teoría Es lo más pro de lo pro Y vamos ahora Por la Party Variety Box Realmente no sé Qué sabores van aquí dentro O sea, lo voy a descubrir Realmente Oh, baby Hola Hombre, habrá un montón Repetidos, ¿no? Hombre, claro Por eso es una Variety Box De Party Para poner varios en la Party Chicos, chicos, chicos Anochece en Tokio City Vamos a empezar a probar Esta vaina ¿Por cuál empezamos primero? Wasabi, ¿no? El wasabi y el temacha Me los voy a tener que quitar De la boca Pero vamos rapidísimo De hecho, voy a empezar Por el temacha Porque ya sé que es una mierda Que el del wasabi Es algo que por lo menos Me produce curiosidad Temacha Hostia, está bueno, ¿eh? No está mal Marta Está mejor que cualquiera De los de frutas Ni de coña Es que ni de coña Sí O sea, sabe el macha Pero no es tan jodido, ¿eh? Le aporta un toque Un toque medio decente Que lo diga yo Es reconocer la valida, ¿eh? Está muy bueno Pero es chocolate blanco Pero... Sí Me han metido mucho chocolate blanco Porque no sé dónde el macha A veces se olvido Las sucias estrategias Que utilizan guante macha Para metérnoslo con calzador Vamos a por The wasabi one Let's go with this little baby This little baby This little baby Me ha mirado una persona Que está haciendo un cosplay Por poner esta voz Ay, the broken one Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho No te pega una hostia El wasabi Te deja un toquecito picante Bastante decente No pica Te deja el sabor a wasabi Pero no pica nada No pica nada Pero sí que te deja ese... Esos gases, bro De los que se te llena el... Sí, el sabor a wasabi Eso Pero no pica nada Esos gases, bueno Lo que sea, nena Vale, vamos a ir acumulando por aquí Al frente The front Están buenos O sea, están hechos Para que te guste todo el mundo Total Ya ves Bastante paladar friendly Vamos a por el KitKat este Que a priori Parece ser un KitKat normal No sé Entonces Tampoco me... Menos mal Ya he estado buscando Y un chocolate normal Tampoco me produce mucho interés Es un poco el chocolate negro, ¿no? Me cago en mi madre, sí Pero está bueno, ¿eh? No está mal, pero no... De hecho, bueno Por alusiones Vamos a compararlo con el chocolate este De color negro De verdad Que debería saber igual Es más oscurito por dentro Tiene algo dulce que la compalla Caramelo parece Como si fuera dulce de leche Tiene algo almendrado O se nota más el barquillo Es más dulce Sí, está más bueno que el anterior Aunque el chocolate negro también, sí Qué curioso, tío Me encanta esta Kata, ¿eh? Vamos ahora... Con el té macha y el wasabi ¿Cuál es ese verde? Ya ves Está todo en japonés No hay ni una sola referencia en inglés De lo que es el producto Uy, parece el rotito, amor ¿Igual es pistacho? No Este macha al cuadrado Sabe más Mucho más macha, sí Además se nota más el color Más oscuro, jodos Sabe más No, no, sabe muchísimo más Toma Cuando le metes más macha Se acelera, ¿eh? Menuda hostia machosa Sí, sí ¿A por cuál? Vamos ahora El de naranja me da bastante el H, eh Me lo quitaría ya sin ningún tipo de problema Eh, te están quitando el protagonismo por atrás ¿Están posando? Están con las caritas estas Hostia, cómo huele a naranja Huele a naranja No, yo no, esto no quiero Igual, o sea La diferencia es que este es chocolate El de antes era chocolate blanco con naranja Este es chocolate Mola más, ¿eh? Este está más equilibrado La otra gama es todo chocolate blanco Sí, la otra gama es Como el chocolate diluido con alguna frutilla Esto parece que esté más integrado Que sea como una O sea Lo de antes parecía más El de antes era todo chocolate blanco con la fruta Con sabor de fruta Y esto es chocolate Esto es chocolate con la fruta O sea, me parece un poco distinto, ¿sabes? Me ha gustado más este, eh, que el otro Sí, el de limón va fuera ya Kitkat lemon Está bueno, eh Mola el choco con limón, eh Bravo, bravo ¿Qué cojones es? Kitkat for café For café es para que lo pongas Mientras haces el café y se derrita Se partan dos Hostia, ya ves Para hacer el típico video satisfying de barista, eh Y ese puntito café Fresa Que ya hemos probado fresa antes Y a ver si apreciamos ese matiz De diferencia Chicos, aquí con la fresa Es una locura, eh O sea La epidemia de la fresa Allí es heavy Hacen muchas cosas con fresa Y se lo toman muy en serio, además Ha tenido un crujito distinto a la capa del chocolate, eh Hostia, es un batido de fresa, eh Me encanta Es brutal, eh Está buenísimo Al amo que se dejase para final Qué bueno, tío Es que lo hacen todo bien con la fresa, eh Ahora voy a probar otro y no me va a gustar Ya, tío Qué bueno, qué bueno, eh Muy difícil bajar este del top 1, eh Es que mira, por favor, que se trae el equipo entero Iluminación Manzana, ya El de mixti Manzana Huele hilo Guau Hostia Qué asco Ha fermentado la manzana Está, está Guau, Dios mío Ya me miré de mi corazón, de verdad Yo quiero volver a la fresa Ya, tío Encima el rebusto que te dejó es malísimo Sí, es de los peores Mira que a mí la manzana me encanta Pero está fatal logrado O sea, prefiero incluso el de wasabi El de match Obviamente, obviamente Cualquiera Es el peor este, es el peor No tiene sentido De algún momento el peor Milk tea tea Milk tea Tía ¿Te gusta más o menos? Todos están bastante conseguidos, eh Tienen un regusto Qué raro Logran dejarte un regusto bastante fiel, eh Es como té, sí No iría a mis favoritos Pero curioso cuando menos Vale, y si ese era milk tea ¿Esto qué coño es? Si vamos a probar el de coffee y el de milk tea Oye, de verdad un poco más ¿Eh? ¿Cuántos hemos comido ya? Pues yo estoy bien, eh Mmm Es como tiramisú, ¿no? Este es como más dulce Más goloso Como caramelo, vainilla Hostia, qué bueno, eh Sabe buenísimo ¿Te vas a que sabe? Aunque te juega a reconocerlo Al café este caliente de máquina que pedimos Tiene un poco ese regusto ¿Eh? Aunque ese café esté asqueroso Yo creo que sí, eh Vamos a empezar por aquí Vamos a por el de sake Es que a mí de alcohol Uf Yo paso ¿Eh? Como huele, por Dios ¿Y probarlo? No Este es mejor que el de manzana, eh No es una locura tampoco ¿Este? No Yo creo que este va a ser peachy, peachy, peachy Es que además no ponen en ningún sitio que es Bueno, sí, en japonés, supongo Guay, si este es caramelo No, va a ser fresa Fresa Mejor o peor que el anterior Who knows Me lo dejo para después No Sí No te va a gustar tanto, eh Pero me voy a dejar mejor regusto que otro Es una fresa más ácida, pruébala Es como una fresa de chicle ácido ¿Me vas a hacer probarlo? No es el otro Es una fresa un poquillo más ácida Tira más agrio como la manzana ¿Pero qué hacen, tío? Ya, es como un matiz Solo cambiar un matiz Y cambian totalmente la película del Kit Kat O sea, es como pero no O sea, lo que O sea, estos Kit Kat son la demostración De que un pequeño parámetro Puede hacer cambiarlo todo O sea, no me extraña que tengan diferentes envoltores Porque no tiene nada que ver un sabor con el otro Y no sé qué es lo que han querido hacer en cada cosa No sé si en las letras japonés Podrá que uno es batido de fresa Y otro fresa ácida ¿O qué? No lo sé Vamos a por este Será chocolate blanco ácido también Qué rabia Nos van a asesinar, eh Si entiendo así Es como a tofel, ¿no? Lotus Efectivamente Es de galleta lotus Pero sin mencionar la lotus Es galleta caramelizada O sea, no es colaboración con lotus Porque no lo pone fuera Pero Es la idea Está bueno Pero De verdad que Estoy hasta los cojones De ese sabor O sea, ya fuera del meme Estoy hasta los cojones de ese sabor De verdad O sea, está bueno sí, pero The last four Galleta rellena de no sé qué Misma galleta sin rellenar Cheesecake Y bocay y nocilla Vamos a poner estos dos primero Primero sin rellenar Primero sin rellenar ¿A qué es? No lo sabes Sí, me quiere sonar ¿Sabes qué es? Yo te lo voy a decir Cacahuetes con miel y sal Son los cacahuetes con miel y sal Pritos con miel y sal No A mí me sabe Al polvito que ponen En las bolas de arroz Con el Con el Cacahuetes caramelizados con miel y sal O sea, fritos con miel y sal Pero bueno, a ver el relleno Si este es relleno de alubias rojas Probablemente sea lo que tú has dicho No cambia mucho, eh No cambia demasiado Igual es lo mismo Simplemente uno aparece relleno Y el otro no El marketing no lo hace un parado El marketing no es casualidad Vale, vamos a los últimos dos Aquí hace un frío que pela Me quito el chaquetón Porque estaba acalorado Y ahora tengo un frío que me muero Vamos a dejar el chichis para el final Venga Vamos a dar un voto de confiante Hostias ¿El chocolate negro? El chocolate trufero Trufero, eh Eso no es nocilla Chocolate de trufa intensa Esos de los que te da O sea, ahora mismo me duele la cabeza, ¿vale? Pues es de esos que te dan más dolor de cabeza And the last one Chicos, I'm the last one Aunque luego nos quedan los gourmet Esto no para Esto no para, porque esto no para Y si nadie lo para Le cizaña, Raúl palabra para no ser películas que ir y yo voy a terminar con este color chisquecoso musste por Tij læl y pero no no tiene un toque artificial y es que a mí las cuando hacen productos de per 얼마나 de queso no es la tarta de queso que existe en mi imaginario entonces conrasta bastante o sea yo Yo creo que intentaba hacer la tarta de queso típica fría con mermelada y es que no me mola, tío. Prefiero una tarta de queso al horno. Muy rico, muy guay, pero aún queda probar estos y concluimos. Bastante bonito, típico packaging para regalar. Si queréis comprar algún souvenir de Kit Kat, rollo de chocolates. ¿Souvenir de Kit Kat? Yo me comí este. Chocolate rubí. Bitter, milk, white y rubí. Ah, no es de fresa. No, chocolate rubí. Creo que cada una de estas barritas, si las comprabas por separado y no en la caja, valía. Hostia, tío, cuánto packaging, ¿no? No, no, no. No voy a aguas hasta guardar, tío. Ahí colocadito. No, 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 no. ¿Sí? O sea, al revés. ¡Cojones, tío! Es que empiece el recarso. Sergio, cariño. Ah, vale. Se nota que el chocolate es de más calidad, ¿eh? Me hace sensación. Es más untuoso, tiene un sabor más fuerte. Vamos a por el sublime milk. Chocolate and milk. Está muy bueno, ¿eh, Marta? Es como el Kit Kat de toda la vida con un puntito más de calité. ¿No quieres? Supongo que este tampoco querrás, ¿eh, Marta? Me están pareciendo la hostia, ¿eh? Son los mejores. O sea, son los menos sorprendentes, porque no deja de ser cosas que ya conozco, pero están muy bien hilos. Ah, esto sí, ¿eh, Petú? ¿Eh? Guardita. Más te comes la esquina, ¿eh? Está bien sete, ¿eh? El sabor. O sea, no notas el chocolate como más untuoso que de normal. Y último de la gama sublime, el de Rubí. Igual no lo es, ¿eh? Pero yo tengo entendido que Kit Kat es una marca americana. ¿Por qué tiene tantos en Japón? ¿Tantos distintos? ¿Qué le debe Kit Kat a Japón? Mola el toquecito ácido del chocolate Rubí. It's interesting, pero no es fresa. Pero muy bueno. Oye, todos tienen letras doradas menos el Rubí. Que son color palo. Chicos, pues con esto hemos terminado la cata de todos los Kit Kats. Gracias por acompañarnos en este viaje por Tokio. No sé si habrá algún vídeo más cenando en el aeropuerto de Tokio. Si encontramos algo interesante, la habrá. Si no, no. En cualquier caso, da el like, suscríbete y comenta en este vídeo para posicionarlo y fomentar que haya un siguiente episodio. Oye, ¿sabes con la canción la de... No. Si alguien no sabe cuál es que la escuche que está muy chulo. En cualquier caso eso, chicos. Comentad si queréis que haya un próximo vídeo de cierre de Tokio. Solo se dará en el aeropuerto porque tenemos que hacer ya marcha para irnos para allá en breve. Así que nada. De haber una cena de algo más consistente que hoy prácticamente me he pasado el día comiendo dulce. Entre lo que he grabado para TikTok y para YouTube. Hoy no he comido como una persona normal. O sea, mi dieta han sido sándwiches de fresa y nata. Que lo podéis ver en TikTok. De hecho, lo podéis ver en TikTok en el canal de Descubrimos Japón. Os lo dejo en la biografía. Luego, pancakes de huevos fritos con bacon. Y de alubias rojas dulces, de lanko, la pasta de alubias. Que nos ha acompañado durante todo el viaje. Y la cata de Kit Kats. O sea, necesito, no sé, es que aunque sean hamburguesas. Pero comer algo de proteína normal y ya está. Bueno, en cualquier caso. Me parecería complicado hacer un ranking así a bote pronto. Porque está como todo muy reciente en la cabeza. Hay cosas que no me han gustado y cosas que sí. Así que yo creo que más que hacer un ranking. Porque no va a ser muy fiel. A lo que podría pensar mañana cuando me levante. Tras haber madurado todos los sabores en mi cabeza. Voy a decir cuáles seguro no me han costado. Me han gustado, de hecho. El de manzana a la basura directamente. Luego, el de macha fuerte. Hasta luego también. También desagradable. Pero no está tan mal como el de manzana. O sea, quiero que entendáis que el de manzana es otra liga completamente distinta, ¿vale? Y el de saque también hasta luego. Ni lo has probado. Con olerlo me bastaba. Bueno, pero sí, el de saque también es de esa liga un poco rarilla. El de limón sorprendente. A mí el de limón me gusta. El de limón sorprendente. Diría que el de los mejores. Entonces, de los mejores junto con el de fresa. Pero el que sabe batido de fresa. O sea, que nos ha sorprendido a Marta y a mí. Ese de verdad, anótenselo porque es como el de manzana. Es como un top tier. El de manzana por abajo, pero el de fresa por arriba. Que tenéis que apuntaros porque ese tenéis que probarlo. Y mirad que sea el mismo packaging. Porque ya os digo, podéis encontrar muchos de fresa, pero no ese. Porque de hecho en Estados Unidos. También subí un vídeo a TikTok probando KitKats. Y el de Estados Unidos era dark chocolate y fresa. Y no era lo mismo tampoco. O sea, era algo totalmente distinto. Y de esta gama están todos bastante buenos. Desde el punto de vista de que notas el chocolate como de mayor calidad. De mayor densidad. De mayor peso específico. Entonces estos molan bastante. Pero sí que es verdad que no son sabores sorprendentes. Porque son sabores que ya conoces un puntito más para arriba. Así que poco más. This was the KitKat Kata. Gracias por ver mis viajes a Japón. Y si cenamos o no en el aeropuerto está por ver. Manténganse atentos.